¡Ping-Pong! ¡Hoggy! ¡Hoggy! Teatro de historias. ¡Lava tus manos! ¡Hola, amigos! ¡Soy Hoggy! ¡Que empiece la historia! ¡Aquí vamos! ¡Hoggy! ¿Qué historia deberíamos contar hoy? ¿Tienes una historia divertida para contar? Hoy, una historia sobre lavarse las manos. ¡Eso suena genial! Hace un tiempo, Mayan comió con las manos sucias y terminó con dolor de estómago. Es importante lavarse las manos. ¡Así que le dije a mis amigos la importancia de lavarse las manos! ¡Espera! ¡No puedes entrar solo así después de jugar afuera! ¡Vamos a lavar nuestras manos y quitarnos los gérmenes! ¡Frota y lava por aquí! ¡Y por allá también! ¡Todo limpio ahora! ¡Oh, tengo mucha hambre! ¡Yo también! ¡Guau! ¡Se ve delicioso! ¡Oh, gracias! ¡Después de jugar afuera, asegúrate de lavarte las manos antes de comer! ¡Ahora vamos a la casa de Cody! ¡Es hora de cocinar! ¡No necesito lavarme las manos! ¡Antes de empezar a cocinar, me comeré unos pastelitos que hice! ¡Espera! ¡Cody! Ahora, bien. ¿Qué debemos hacer primero? ¡Debemos lavar nuestras manos antes de cocinar! ¡Por aquí y por allá! ¡Con jabón! ¡Friega y friega! ¡Enjuaga entre los dedos con agua! ¡Lavado de manos! ¡Listo! ¡Ahora volvamos a hacer los pastelitos! ¡Me van a quedar deliciosos con mis manos limpias! Cody empieza a preparar pastelitos de nuevo. ¡Guau! ¡Fresas y arándanos! ¡Se ven deliciosas! ¡Guau! ¡Mis deliciosos pastelitos ya están listos! ¡Tengo que compartirlos! Antes de comer los pastelitos de Cody, hay algo que debemos hacer. ¡Pocky se limpia la nariz que moquea! ¡No! ¡Pingfong se rasca la picazón mientras duerme! ¡No! ¿Qué debemos hacer? ¡Ajá! ¡Debemos lavar nuestras manos! ¡Por aquí y por allá! ¡Por aquí y por allá! ¡Con jabón! ¡Friega y friega! ¡Mano derecha! ¡Mano izquierda! ¡Entre los dedos! ¡Y sécate las manos después de lavarla! ¡Sí! ¡Nos lavamos las manos y fuimos a la casa de Cody! ¡Tarán! ¡Todos comimos los deliciosos pastelitos con nuestras manos limpias! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ahora cantemos una canción sobre la historia de hoy! ¡Cantemos con Pinkfong y Hoggie! Cuando sales a jugar en un día soleado Hay algo que tienes que hacer Antes de comer una comida deliciosa Hay algo que tienes que hacer A lavarse, tururú turú Las manitas, tururú turú A lavarse, tururú turú Las manitas Con jabón, tururú turú Restregando, tururú turú Enjuagando, tururú turú Y a secarse Cuando tienes mocos y quieres estornudar Hay algo que tienes que hacer Hay algo que tienes que hacer Cuando te pica la cara y tienes que rascarte Hay algo que tienes que hacer A lavarse, tururú turú Las manitas, tururú turú A lavarse, tururú turú Las manitas Con jabón, tururú turú Restregando, tururú turú Enjuagando, tururú turú Y a secarse Lávate las manos Hora del test con Hockey Amigos, ¿disfrutaron la historia de hoy? Les voy a hacer una pregunta sobre ella Intentemos responderla juntos ¿Qué debemos hacer antes de cocinar? Número 1 Lavarse las manos Número 2 Cepillarse los dientes Número 3 Lavarse la cara La respuesta es... ¿Ya sabes la respuesta? ¡Así es! La respuesta es el número 1 Lavarse las manos Si comes comida con las manos sucias Te puedes quedar con dolor de estómago Amigos, ¿pueden lavarse bien las manos ahora? ¡Guau! ¡Tuviste la respuesta correcta! ¡Buen trabajo! ¡Cantemos una vez más! ¡Cantemos con Pinkfong y Hoggie! Cuando sales a jugar en un día soleado Hay algo que tienes que hacer Antes de comer una comida deliciosa Hay algo que tienes que hacer A lavarse ¡A lavarse! ¡Tururú, turú, las manitas! ¡Tururú, turú, alabarse! ¡Tururú, turú, las manitas! Con jabón ¡Tururú, turú, restregando! ¡Tururú, turú, enjuagando! ¡Tururú, turú, y a secarse! ¡Cuando tienes mocos y quieres estornudar Hay algo que tienes que hacer Cuando te pica la cara y tienes que rascarte Hay algo que tienes que hacer ¡A lavarse! ¡Tururú, turú, las manitas! ¡Tururú, turú, alabarse! ¡Tururú, turú, las manitas! Con jabón ¡Tururú, turú, restregando! ¡Tururú, turú, enjuagando! ¡Tururú, turú, y a secarse! ¡Lávate las manos! ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Hola, amigos! Exploren nuestros divertidos juegos en PinkFunk Plus ¡Pruébenlos ahora totalmente gratis!